bueno estamos acá en el aserradero hay mucho charco, las maderas están mojadas bueno, esperamos a ver que nos dan para la fogata bueno, largamos, vamos a cargar la línea para hacer la fogata así que bueno, está un poco húmeda veremos lo que pasa, ahora está la camioneta vacía y después filmaremos, seguiremos filmando cuando esté llena llena, llena, llenita bueno, ahora sí, camioneta cargada ahora le vamos a poner una lona para evitar que las otras maderas se mojen así que esto me llevó 20 minutos cargar todo genial marcha a la Villa Sistema Arzó buena fogata bueno, ahí llegan los bomberos así que no estamos bueno a pesar de todo la fogata se hace igual yo ayer les decía a los chicos la fogata no se apaga chicos nunca se va a apagar nunca esto representa el llamado de la Villa Sistema de Marcio y además recuerda a los gauchos que estenderon fuego en el Cerro de la Caballada a los brasileños que nos invadieron en un momento fue una fogata de protesta porque acá no había nada y esto lo levantó el pueblo de la Villa Sistema de Marcio la baliza gracias a la voz de los vecinos y la palabra del señor Pueblo así que esta es una fiesta humilde, sencilla pero necesitamos la presencia de ustedes de los clientes de los funcionarios que estén acá presentes que nos vean somos un pueblo que necesita atención un pueblo que necesita atención así que sé que van a pasar muchos años pero la fogata va a quedar una de las cosas que me enseñó en la vida es compartir también hoy quiero compartir la fogata con mi compañera que me sigue, Olga y mi acompañado pero además cuando yo empecé a aprender la fogata, Julio lo hacíamos con dos o tres y después me di cuenta de que el pueblo también tenía que aprenderla entonces hoy hay 18 antorchas 18 antorchas de aquella persona que tenga deseos de aprenderla yo le voy a dar una antorcha acá en el show musical corre también por cuenta de la dirección de cultura del municipio que hace su aporte la municipalidad con el aporte con el aporte de la Corte de la Corte de la Corte así que gente muchas gracias espero que nos toque un buen tiempo el próximo año si Dios quiere estaremos acá presentes y como dijo el Vasco yo quiero estar presente el año que viene y ustedes también ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a tomar la Corte de la Corte de la Corte y es un símbolo que yo quiero Julio lo sabe Julio Constantino es algo natural natural que es el fuego que se junta con el agua y la tierra por eso también tiene ese significado la fogata así que muchas gracias a la gente de la Comisión de Fomento de acá a la Comisión ahí está más más este bueno ahí está ahí está prendemos ¿está mojado esto? no ay perdón prendemos acá ahora sí ¿vamos? ¿está filmando ya? sí está filmando ay ¿cómo es el señor? bueno mis valientes se va la 18 se va la fogata número 18 vamos vamos fogata vamos 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 eso vamos vamos corriendo para arriba ah Julio está corriendo por lo menos te tira calorcito no hay dolor no hay dolor dijo me llame no hay dolor no hay dolor me llame me llame me llame Tengo que cortar. Esperá un cachito. Quédate ahí, quédate ahí. Esperá que lleguen. Sí, sí. Hacemos una vuelta. Hacemos una vuelta así, completa. Acá hace una vueltita ceremonial. Nos pongan todos en ronda. Bueno, ahí va. Demos una vuelta, queremos, queremos. No, pero una vuelta ahí. Hacemos todo un redondel. Ahí está. Bueno, se van a 18. Se van a 18. Listo, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! La boca. Agarra, agarra. Agarra, agarra. ¿Qué es eso? ¡Eh! Guarda, guarda, guarda. Guarda, Jenny. ¿Eh? Salí de ahí, salí de ahí. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonísimo! ¡Vamos! ¡Ven a cómo abarro! Sí, sí, sí. ¡Tú, estás tiroso, ¿eh? Sí, sí. Gracias por ver el video. Bueno, largamos, vamos a cargar la línea para hacer la fogata, así que bueno, está un poco húmeda, veremos lo que pasa, ahora está la camioneta vacía y después seguiremos filmando cuando esté llena, 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 llenita. Bueno, ahora sí, camioneta cargada, ahora le vamos a poner una lona para evitar que las otras maderas se mojen, así que esto me llevó 20 minutos cargar todo. Genial, marcha a la Villa 7 de Marzó, buena fogata. Bueno, estamos acá en el aserradero, vemos que hay mucho charco, las maderas están mojadas, bueno, queremos ver qué nos dan, para la fogata. Sí. Roque, bueno, ahí llegan los bomberos, así que no estamos... Bueno, a pesar de todo, a pesar de todo, la fogata se hace igual. Yo ayer les decía a los chicos, la fogata no se apaga, chicos. ¡Esto representa el llamado de la Villa 7 de Marzó y además representa a los gauchos que encenderon fuego en el Cerro de la Caballada a los brasileños que nos invadieron. En un momento fue una fogata de protesta, porque acá no había nada. Y esto lo levantó el pueblo de la Villa 7 de Marzó, la baliza, gracias a la voz de los vecinos y la colaboración del pueblo. Así que esta es una fiesta humilde, sencilla, pero necesitamos la presencia de ustedes, de los funcionarios que tienen acá presentes, que nos vean, que somos un pueblo que necesita tensión, mi pueblo no me necesita tensión. Así que sé que van a pasar muchos años, pero la fogata va a quedar, la fogata va a quedar. Una de las cosas que me enseñó la vida es compartir, compartir. También hoy quiero compartir la fogata con mi compañera que me sigue, Olga, y mi acompañado. Pero además, cuando yo empecé a prender la fogata, Julio, lo hacíamos con dos o tres. Y después me di cuenta de que el pueblo también tenía que prenderla. Entonces hoy hay 18 antorchas, 18 antorchas, y a aquella persona que tenga deseos de prenderla, yo le voy a dar una antorcha. Acá el show musical corre también por cuenta de la dirección de cultura, del municipio que hace su aporte, la municipalidad con el aporte de la Corte de la Corte. Así que gente, muchas gracias, espero que nos toque un buen tiempo, el próximo año, y si Dios quiere, estaremos acá presentes. Y como dijo el Vasco, yo quiero estar presente el año que viene. Y ustedes también. ¡Vamos! Ahora vamos a tomar la comisión de 18. Y es un símbolo que yo quiero, Julio lo sabe, Julio Constantino, es algo natural, natural, que es el fuego que se junta con el agua y la tierra. Por eso también tiene ese significado la fogata. Así que muchas gracias a la gente de la comisión de fomento de acá. A la comisión de fomento de acá. ¿Están más? Más este... Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Prendemos. ¿Eso está mojado? ¿Eso está mojado? Ay, perdón. ¿Prendemos? No, anda por acá. Acá, acá. Ahí está. Ahora sí. ¿Vamos? ¿Estás filmando ya? Sí, está filmando. Ay, ¿cómo es el señor? Bueno, mis valientes, se van a 18. ¡Gala, mía! Se va la fogata número 18. ¡Vamos! ¡Vamos, fogata! ¡Vamos! ¡Lim, mil, mil! ¡Vamos, fogata número 18! ¡Dale, mía! ¡Dale, dale, pollo! ¿Qué tal, hombre? ¡Vamos, vamos! ¡Con los fogritos! ¡Culio! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos corriendo para arriba! No hay dolor, dijo el Shaggy. Ven acá. ¿Está bien? Va. Es reguñoso. ¡Corre! 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 Levanten, levanten. Tengo que cortar. Esperá un cachito. Quédate ahí, quédate ahí. Esperá que lleguen. Sí, sí. Hacemos una vuelta. Hacemos una vuelta así completa. ¡Vamos! 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 ¡La boca! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, Jenny! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!